Negociaban misiles balísticos estadounidenses con nuestros aliados que enfrentan a los rusos en Medio Oriente. La misión no salió según lo planeado. ¿Qué traemos esta vez, Graves? Si te dijera, tendría que matarte. No me sorprendería. Esto es de rutina, muchachos. Armas para los buenos. Estarán de vuelta para el desayuno. Si no la cagan, habrá bonos para todos. Búsquenme cuando regresen. Zip, Zip, Zip. Shepard necesita un informe. No lo dejes esperando. Fuera. Tres contenedores. Eso es demasiado. No para ellos. Shadow 2 a Comandante Gold Eagle. Te escucho, 2. Tres Shadows saliendo de la carretera 7, Zulu. Sin problemas, Comandante. Te copio. Entrego la carga a tiempo. No falles. Eagle fuera. ¿No falles? Ya les dije que era importante. ¿Qué es esto? Tres, soy Erickson. ¿Qué pasa? Hay un vehículo en el camino. Espera, voy hacia ti. Grace, Vance, atención. Nos demoraron. Lo estamos solucionando. Aguanta, dejemos que se siga moviendo. Entendido. El reconocimiento indicó que el camino estaba despejado. Los informes estaban equivocados. El cargamento fue detectado antes de llegar a su destino. No me gusta esto. Su árabe es espantoso. Di Paolo, asómate y cúbrelo. Estoy en eso. Necesitamos un intérprete. ¿Cuál es la orden? Vance, Di Paolo, ayúdenlo. ¡Qué carajos! ¡Contacto! ¡Tres, uno, cayó! ¡Se pillaron Di Paolo! ¿Quién carajos son estos tipos? ¡Nuestras patacas! ¡Atrás, atrás! ¡Todas las acertaciones son dados a la vista! ¡Estamos bajo fuego! ¡Múltiples vacas! ¡Contacto, atrás! ¡Elimiten esta amenaza, entrenador! ¡Hablo el jefe Gold Eagle! ¡No pierdas la carga! ¡Ojos en alto, esos edificios! ¡En la azotea! ¡RPG! ¡Debemos movernos, vamos! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos fuertes, fuertes! ¡Con alcance, solicitamos fuerza de respuesta rápida! ¡Renador, peleamos con lo que tenemos! ¡El general necesita el apoyo! ¡Maldición! ¡Hay que arreglar esto! ¡Estos son mercenarios rusos! ¿Qué demonios hacen estos aquí? ¡Todas las estaciones tenemos mercenarios rusos! ¡Repítenos! ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Maldición, Grey! ¡Deciste que estaban en este caso! ¡Son demasiados! ¡Freaks, necesitamos refuerzos! ¡Comandante, los muchachos necesitan apoyo aéreo! ¡No podemos hacer eso, Grey, si lo sabes! ¡Mierda, al suelo! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Carajo! ¡Quiero esta situación contenida! ¡Significa que no se reportará esto! ¡Graves! ¡Ellos tienen la raza! Los rusos ejecutaron a todo el pelotón y obtuvieron las comunicaciones de Shadow. Descubrieron que Shepard era el encargado. Rusia le dio los misiles a Hassan. Shepard tenía buenas intenciones, pero los envíos eran ilegales y sin registro. Ellie Graves lo taparon. El encubrimiento siempre es peor que el crimen. Estábamos demasiado cerca y no dejarían que eso sucediera. Se robaron tres misiles. Solo encontramos dos. Hassan tiene uno más. Debemos encontrarlo.